Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean cordialmente bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a un video más de este canal de convocatorias México. Queridos amigos adultos mayores, sorpresa, les traemos información muy importante referente al aumento de la pensión, sí, así es, también quiero hablarles sobre los créditos del bienestar, les vamos a brindar toda esta información sobre lo que está por llegar, así es, pronto, pronto y cada vez más cerca el aumento que AMLO va a brindar a los adultos mayores de 65 años y más. Hoy les traemos sorpresas que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene preparadas especialmente para ustedes, son grandiosas noticias que están por llegar, el aumento en la pensión es una de las grandes sorpresas por los cuales vamos a hablar de yo al iniciar, cada uno de ustedes recibirá ahora 6 mil pesos, lo que significa un aumento del 20%, pero eso no es todo, AMLO ha decidido que el pago se realice mensualmente en lugar de cada trimestre, brindando un mayor apoyo económico de forma constante. Los adultos mayores se preguntan por qué la Secretaría del Bienestar está cambiando las tarjetas de los bancos privados al nuevo Banco del Bienestar, pues el presidente AMLO tiene preparada una sorpresa, su objetivo antes de que concluya su mandato es que todos los adultos mayores reciban una tarjeta del Banco del Bienestar antes de julio. Ya se les había comentado a todos ustedes desde el mes de diciembre del año 2022 que este proceso llevaría un cierto tiempo, por lo cual sería de cinco meses hasta medio año y vaya que esto se ha estado concluyendo porque en el transcurso de lo todo mayo se están realizando el cambio de tarjetas como lo son Banco Azteca, Afirme, al igual que también Bancomer, Banorte, Santander. Estos bancos son los que han estado realizando los cambios durante el transcurso del mes de mayo y se pretende que lo realicen lo antes posible para que no les vayan a suspender el pago. Ojo, no se les quita, no se les da de baja, simplemente se les suspende el pago. Este cambio tiene tres objetivos, principalmente en primer lugar garantizar que cada uno de los adultos mayores reciba su pensión de manera segura a través del Banco del Bienestar evitando cualquier pérdida en el camino. En segundo punto, con la tarjeta no sólo recibirán su pensión sin comisiones, sino que también podrán acceder a créditos y otros beneficios. Por último, no menos importante, los adultos mayores recibirán el pago de su pensión cada dos meses. Una de las sorpresas que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene reservadas para los adultos mayores es la oportunidad de obtener también créditos y ayudas adicionales que estarán disponibles exclusivamente para los adultos mayores a través del Banco del Bienestar. El presidente AMLO ha expresado su compromiso de lograr que estas mejoras se implementen antes de que termine su mandato. Así que, queridos amigos, por su atención, muchísimas gracias y no olviden suscribirse a este canal.